El joven peleador californiano Diego Pacheco extendió su paso invicto por el boxeo profesional con una victoria por knockout en nueve asaltos ante el digno rival argentino Marcelo Cosseres la noche de este sábado 18 de noviembre en el Teatro YouTube de Inglewood, California. En los primeros dos asaltos del combate, Pacheco dominó las acciones con un sólido jab al que seguía con una fuerte derecha. Fue hasta en el tercer asalto que Marcelo se hizo notar con su golpeo al cuerpo. Para el cuarto capítulo de la contienda, ambos peleadores mantuvieron sus estrategias, Pacheco trabajando en base a su jab y Marcelo atacando al cuerpo. En este round se produjo un accidental choque de cabezas que causó un pequeño corte en la mejilla izquierda de Pacheco. En el quinto round, Cosseres se hizo notar constantemente con sus golpes de izquierda que metieron en apuros a Pacheco. Un round más tarde, el boxeador californiano dominó las acciones al establecer la distancia con su efectivo jab. En este episodio hubo un segundo choque de cabezas que abrió un corte en el labio de Pacheco. El asalto número 8 inició con un Cosseres que conseguía conectar sólidos golpes tanto a la cabeza como al cuerpo de Pacheco, quien se animó y comenzó una contraofensiva tan fuerte que sus potentes ganchos aturdieron al peleador argentino. Así llegó el noveno capítulo. Cosseres lucía cansado, lo que Pacheco aprovechó para desplegar su ataque y fue entonces cuando uno de sus ganchos estremeció de tal manera a Cosseres que este cayó sobre la lona y no volvería más a la pelea. Fue así como Diego Pacheco logró su vigésimo triunfo en igual número de combates y forjó el knockout número 17 de su carrera, mientras que Marcelo Cosseres cayó a 32 victorias, 6 derrotas, 1 empate y 18 knockouts. Gracias por ver el video.